Bueno, para los amigos de Youtube, este es un caramelo de gomita Lo vamos a ver con un poquito más de uso Ahí está el caramelito, o este pegocho Que tiene una hermosa carita para los amigos de Youtube Ahí están los ojitos La nariz y la boca Precioso Ojo, ojo, nariz y boca Bueno Es una hermosa ilusión óptica Lo vamos a dejar Es un caramelo de gomita Y lo vamos a dejar ahí En la que sería la carita Preciosa Los ojitos, la nariz y la boca De costadito De arriba Del otro costadito Bueno, lo vamos a dejar ahí Y será Hasta otro video Si Dios quiere Si Dios quiere De ir usando la boca Los ojitos La nariz y la boca Ahí Ojos, ojos, nariz y boca Gracias 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 Preciosa Gracias 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 Gracias